hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal hoy estamos en burger game un juego de supuestamente hacer hamburguesas no el que el de toda la vida en el que he jugado yo supongo que es otro y ya me están dando costes pero esto que es tengo 150 euros en el banco ostia que guapo qué chulo qué chulo qué chulo qué chulo vale como esto bueno no sé a ver qué pone ahí dónde pides qué necesitáis tiene para ver la luz que necesitáis muy bien muy bien no se ven los pedidos por qué no me sale como veo la lita yo me creía que me iba a llevar dinero a israel pues todo dinero pero si no hay nadie aquí que yo porque estoy haciendo hamburguesa está cerrado aquí yo que hacer la venta haciendo hamburguesa qué sentido tiene esto tío una besita ah se acaba de abrir la tienda yo quiero llevar los pedidos ¿cómo puedo hacer eso? os voy a llevar los pedidos ah esto es para la gente que venga aquí ah no próximamente eso qué pesado eres hijo mío bueno vamos a ir haciendo algo con mi vida esto es un pelotón o una bandeja o lo que sea me mola porque es como muy clean yo no hago nada vale aquí hay pan pero alguien pide algo yummy burger uno no me ha ganado dinero haciendo nada me había sido un desastre empiérame esto vamos allá pero me puedes dar un pedido aquí yo ¿cómo se los pedido? pero, pero, que no entiendo que tengo que ir para allá para quién hay no sé bueno voy a coger una una carne si se hunde ahí estoy en el club aquí carne ahí está esta se queda bien tostallita pero porque dice tres, cuatro ¿qué es eso? ya está, ¿no? ya está, ¿no? uy, uy, uy ¿cuánto la tengo que hacer? no me deja ponerlo, eh eso es que creo que le falta un poco ahora bro, ¿qué está pasando? ahí está ¿qué está pasando? a ver, ¿qué quiere la gente tío? es que no sé cuatro seis pero, ¿cuatro o seis? ¿qué? ah, lo ponen aquí ay, su madre ah, está muy fácil le añadimos un quesito me la llevo yo está para mí esto es queso bueno, si me roban la hamburguesa ah, vale, no me van a robar la hamburguesa vale un pan por favor y ya está me llevo esto va él y justo se va hijo de puta ¿qué hijo de puta eres? pues mira, te lo voy a ti ve la pela ¿te gusta? te ha gustado cien por ciento está buenísimo será hijo de perra el tío mira, aquí yo mira, llévale esta llevamos esta creo que disfruta seguro que la disfruta que no pida eso la ocho, ¿quién es? tú tú te pareces a esto ocho euros por una hamburguesa que ni siquiera he hecho yo no veas la nueve no lo va a hacer ni su vela ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¡uy! ¡qué guay! hola, hola, hola creo que habéis pedido carbón ¿qué es esto? ¿puedo pedir todo? voy a pedir todo ¿puedo jugar con esa persona? ah, pero primero a la persona mola mucho más uy, uy, uy sí, hombre pero pero tú ¿quién te crees? ah, la voz es para mí corre, corre, corre tú haces lo más fácil pide platos creo que no quedan platos venga, vamos a hacer una carnecita que no lo puedo coger ah, que no quedan ostras ya estáis pidiendo algo o vea la luz del sol vale, sigue la señora podéis pedir carne gracias y platos también menos mal que ya estoy yo a esto claro que me falta el plat el... bueno, yo creo que lo he cogido ahí está un poco de quesito y un poco de hamburguesita no, no, no no, es que lo así no que yo tenía mi hamburguesa y yo hamburguesa no sé si era esta pero no se ha ido no se ha ido ay pero y yo que robón eres un robón ese era mi dinero ah, bueno a mí también me he subido macho, pero esto qué no me da ni coger los platos madre mía a ver plato ya puede estar pidiendo o bandeja lo que quiera que vamos es que es imposible así uy, la 7 es para mí o se la va a dar ahora mismo vale, se la va a dar ahora mismo por la 15 la 20 entonces venga sí, somos muy buenos yo tremendamente buena en esto venga vamos a estar haciendo la que hace carnecita queso y cebolla queso esto no lo quiero poner la hamburguesa por ahí y cebolla que, uy, casi se me quema esto no, no, no me ha dado una hamburguesa esto no me voy a darlo queso y cebolla para el próximo que venga y me pida esto ahí está vamos aquí y para el próximo que venga a ver, una vamos a hacer una una de estos que sea complica a ver que nos faltan platos no uy, falta esto ¿qué es? ¿qué es esto? a patatas pero acaso la gente pide patatas me vas a pedirlo no sé no sé si me dejas me dejas ¿cómo va? no, he pedido verduras sin que uy, qué pena bueno, también necesitamos verduras me sirve necesitamos también patatas puedo pedir ah, que la comida gastamos dinero complication y me he quitado pero es que estáis tontitos, de verdad ¿qué le deja a mí? ¿dónde? ¿dónde ha dejado esta gente mi super hamburguesa que yo he hecho? macho mira, te voy a poner lechuga para que me escuche un poco de toto de queso un poco de tomate un poco de esto que no sé qué venga ¿quién haces ella? vale esto a ver le ponemos queso le ponemos tomate le ponemos esta mierda le ponemos la cosa esta y un poco de bebé un poco de bebé y el pan y patatas que voy a freír ahora mismo ¿dónde se fría? aquí no y donde está el batillo y donde está el batillo lo dejamos ahí mismo la batillo la batalla ya está cogemos el bebé uy el bebé ratón y hamburguesa y yo que esta gente es una rata miralo tonto dame mi hamburguesa venga por tonto que eres tonto tío dame mi hamburguesa que todavía no la he terminado tío esta hamburguesa es mía que la he hecho yo con mis pies haga la luz a lo que te salga del culo hamburguesa es mía ¿qué es ahí? voy a poner las patatas esto me lo llevo porque me lo van a robar y mi refresco se ha ido otra vez espérate tú que me van a liar dios mío que pecho ¿dónde está mi refresco? que yo he hecho tío para las patatas vale necesitamos pedir eso mira que este se va para afuera y me roba todo esto va un poco mal ¿eh? vale lo he pedido creo mira quien venga y pida esto con el 5 es parecido así que o sea me tienes que dar 10 euros como mismo me sirve me sirve chicos este este juego está guapísimo tío pero ¿qué hacéis tocando el pan y yo? es que es imposible a ver que no hace falta voy a robar esto ala pero es que la que pide la gente es increíble la que lo pone aquí es que antes no salía un panes 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 necesitamos de esto un poco dos patatas también lo hago así porque si no después no me deja comprar patatas patatas carne también es que faltan muchas cosas ¿sabes? es divertido tirar si se le entregó a alguien esto ¿o puedo tirar para afuera? ¿me puedo salir de aquí? ¿me puedo ir de aquí? ¿sí me puedo ir? ojo que guapo está muy guay el juego igual momento que quiero pedir bueno me va a pedir yo ya abertura carne carne hay que pedir carne las mollas de cosas las pido yo pero que si no aquí no da ni para la vida ya está hostia abro la hamburguesa que hay que hacer si hombre oye yo quiero que abran esto yo quiero ser la cajera aquí esto está guapo bueno voy a hacer mi última hamburguesa acabamos el vídeo claro no porque esa es fácil no me voy a poner esa hamburguesa ni de puta coña chicos así que voy a esperar que lleve un pedido fácil y empiece a hacerlo entonces se va a empezar por el pan el pan siempre lo llevan da igual a ver la carne también siempre lo llevan si llega otro pedido bueno ese me sirve vale pues esto va el tomate hijo a ver esto el tomate ha desaparecido perfecto tomate bacon habría que bacon va aquí o donde va se me ha ido la que estaba haciendo nada bueno pues ponemos queso queso y y que más cebolla ¿no? un poco de bacon de más todo se va no y junto se va venga pues mira aquí tiene estos hamburgueses ahí se las voy a dar aquí me sale el potato a ti tú eres una señora no pues mira que se sienta aquí tiene esta hamburguesa y ya vamos a dejar el vídeo por aquí así que espero que os haya gustado mira los baños si es así pues dejar vuestro like suscribiros y darle a la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos ¿qué es esto? a ver ah que buen baño ¿qué es esto? bueno nos vemos en la próxima adiós hoy a a a a a Gracias por ver el video.